He hecho mamón, se iba a marchar contenta de aquí. Karipova más. Hombre. El inicio es espectacular. Qué bonito está. El inicio es espectacular. Lo mismo que iba con Melitina. Es el ansia del final. Hay que estar tranquilos, tranquilas en el último momento. Pero qué precioso ejercicio estaba haciendo. Esa consecución del trabajo de este momento que estamos viendo ahora. Cómo trabaja la pelota. Al final consiste en que la pelota forme parte del cuerpo. Este momento también maravilloso. Cómo continúa el rodamiento. Los rodamientos y el manejo espectacular. Esa delicadeza en el inicio del ejercicio. Como tú decías, pasando la pelota por todo. Yo creo brazos, piernas, tronco, espalda. Ahí está la parte final. Tenía que agarrarla entre los brazos mientras hacía la paloma. Y ha sido una pena. Una pena. Este aparato lo que te permite es conseguir que la pelota y la gimnasta sean una. Y cuando se consigue eso es una delicia. Y Mamun con este ejercicio puede hacerlo. ¡Gracias! ¡Gracias!